El ministro de Educación, Roberto Aguilar, informó que en la gestión 2018 se logró registrar una baja en la tasa de deserción escolar en los principios marios. Hasta los primeros meses de la gestión 2018, la deserción escolar se encontraba en un porcentaje del 2.2%. Sin embargo, hasta el mes de agosto se redujo esta tasa de deserción a 1.70%. En el dato del año pasado ha habido un avance importantísimo. De lo que el presidente dio el informe a principios de año del 2.2%, o sea que se había incrementado la tasa de abandono en 2%, ahora hemos logrado revertir esta situación a 1.70%, es decir, ha disminuido la tasa de abandono de manera muy positiva. Esto está vinculado y hay que ser muy objetivos también al tema de desempleo, porque los más pequeños al tener que acompañar a sus papás para buscar empleo, cuando sube el desempleo, es donde se impacta en su situación escolar. Por lo tanto, estamos avanzando positivamente en el Juancito Pinto. El gobierno destina mayores recursos económicos para educación que benefician a niños, niñas y jóvenes. Antes de la gestión 2006, en Bolivia solo se invertía en educación el 4% del Producto Interno Bruto. Ahora en el país se realiza una inversión de 9% del Producto Interno Bruto, índices más altos en América Latina. Es un factor importantísimo. Tres componentes son los esenciales. Crear condiciones de estudio, es decir, poner infraestructuras, acceso caminero, que la escuela esté cerca de la comunidad o cerca de la casa. El segundo aspecto es dotar de los ítems, y eso es lo que se ha logrado para poder generar la posibilidad de una oferta educativa importante. Y un tercero son los incentivos que se logran. Uno de ellos es innegablemente el bono Juancito Pinto. Además, producto de estas políticas, en Bolivia disminuyó de 13.3% a 2.5% el analfabetismo hasta el periodo 2017, siendo hoy Bolivia un territorio libre de analfabetismo.